¡Feliz Navidad, queridos hermanos y hermanas! Soy Padre Alexander Díaz, párroco de Reina de los Apóstoles en Alexandria. Hoy, este domingo, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Tan importante y tan grande es el don de tener una familia, que hasta Dios quiso tener una. Se eligió una. Se eligió a José como su padre y a María como su madre y nació en ese seno tan especial. Es un día para orar por las familias y es un día para qué? Para tomarse en serio la responsabilidad de ser padre y de ser familia. Nos dice el evangelio de este domingo que José y María llevaron a Jesús a presentarlo al templo. Ya era casi un adolescente y en ese transcurso Jesús se pierde en el templo, se queda en el templo. Ellos confiaban tanto en Él que no lo estaban vigilando tanto, pero es la primera vez que vemos a María y a José corregir a Jesús. ¿Por qué nos has hecho esto? Quiere decir que ellos se tomaron muy en serio la educación de sus hijos. Igual que tú, padre y madre de familia que me des, tómate en serio la educación de tus hijos. Y esa educación tiene que estar basada en tres factores. El primero, educarlos en la fe. Dios tiene que ser primero y en todo momento en el corazón de tu hijo. Segundo, educarlo en valores, valores espirituales, valores morales, valores que le conviertan a él o a ella en una llave maestra que pueda ser para el mundo un hombre y una mujer de bien. Y tercero, es importante que lo eduques y lo acompañes en su educación, en el colegio y en la escuela. No te vuelvas descuidado. La Sagrada Familia es signo de esa presencia de Dios en nuestras familias. Soy padre Alex y te invito a que te suscribas a Dos Minutos de Virtud. Y no te olvides ser sano, sabio y santo. ¡Gracias!